Antes de comenzar, quiero reconocer la labor que hicieron nuestros suscriptores Carlos y Ale Parada de ayudar a chicos a cumplir el sueño de conocer el estadio en un partido de los Pumas. Anduvieron por ahí con un grupo en el Olímpico en el Juego Contra León y me parece interesante porque los va colocando el lado correcto de la historia desde chicos, ¿eh? ¿Qué pasó, mi George? ¿Ya andas lavando dinero como Televisa con GNP Seguros o qué? No, 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 Groh. Esto es solo una iniciativa de nuestros suscriptores de parte también de una de las casas hogar del SNDIF. Si gustan apoyarlos, búsquenlos como Fundación Espera la Primavera en Instagram y bueno, ahora sí, empezamos con el episodio. Se empieza con una goleada del torneo recuperando a un futbolista como Rubalcaba que dan ganas de que no se hubiera ido tan pronto a Europa y poder tenerlo varios momentos importantes en este último año donde justo Pumas careció de un revulsivo o hasta un extremo titular que no fuera el chino Huerta solamente que te pudiera generar al menos un par de ocasiones de peligro por partido, en cualquier circunstancia. No por caer en la misma trampa que cae toda la prensa infladora de este país sabemos que es jornada 1 y Pumas, con todo y el gran mérito de golear enfrentó a un León que tiene al Plátano Alvarado de 9 y al farsante de Jorge Bava como técnico. Pero sí hay que reconocer que a Rubalcaba hoy le viene mucho mejor estar en Pumas que probando suerte en una liga menor de Europa. Y no lo digo a nivel general para que no se me vayan a equivocar para cada jugador hay una situación particular y con él, lo dijimos desde su salida, daba la sensación de que le convenía terminar de consolidarse un tiempo más en Pumas antes que dar un salto diferente. En este partido vuelve con ese nivel que tuvo en su mejor etapa con el club y le dedicamos los primeros segundos de este episodio por haber sido el mejor del encuentro, con dos goles uno de ellos después de una gran jugada que toma por sorpresa a los defensas del León y a mi entender, se nota que Pumas, a pesar de ciertas dudas generadas en la pretemporada trabajó algunas armas secretas. Quiero decir, para hacer jornada uno, el equipo se notó con una cohesión que muchas veces no llegamos a tener ni en fecha 10 en otras eras. Reitero que entiendo que es el comienzo nada más pero sí es un gran indicio de que van bien las cosas cuando a nivel colectivo se le vio afinado al club aunque a nivel individual quizás sí hubo ciertas cosas que iremos desarrollando en el hombre por hombre más adelante. Continuando con la parte de los goles, hay que regresar a Rubalcaba que aprovecha un rebote para tomar un balón suelto conducirlo a gran velocidad a línea de fondo para el 2 a 0 de la pierna de Luis Cervantes con un remate abajo, pegado al palo como marcan los cánones pero el problema fue que la metió en su arco. Que decir, este juego tuvo nivel de fase de grupos de la Eurocopa por esa jugada nada más y al farsante Jorge Bava se le ocurrió encima exhibir al chico de 23 años sacándolo del campo apenas a los 34 minutos. Sin dudas, un tipo que no tarda en perder al vestidor de su equipo porque encima le esclavó el insulto Después de tantas fallas de sus dirigidos y es que León contó y que se vio totalmente fuera de forma degeneró al menos tres ocasiones claras de gol y metió una pero cuidado porque en otras circunstancias a Pumas le terminaban empatando y perdía puntos en casa que después eran dolorosísimos a la hora de sacar la calculadora en fecha 17. Ha pasado en partidos así en la historia reciente donde por equivocaciones burdas o sospechosas Pumas terminó empatando o hasta perdiendo juegos de trámite El día de hoy, al menos, destaco también esa parte no se perdieron dos puntos Pero ahora hablemos del 2-1 una buena jugada del extremo de la fiera pero provocada por la inexperiencia del canterano Héctor Eso sí, y acá no voy a poder entender por qué estuvieron intercalando Benevendo y Ramírez la posición de lateral Yo a Pablo, junto con muchos de nosotros le he visto varias carencias defensivas e incluso para ser candidato salir a probar suerte a otro equipo de la liga pero ahora hasta le inventan posiciones para seguirle dando juego y eso te cuesta un gol en esta ocasión o la mitad de un gol porque Ramírez, que se hablaban cosas buenas de él como central ocupa la lateral izquierda y se le nota la falta de oficio clarito El futbolista ofensivo de León lo engaña con un movimiento cortando hacia adentro para sacarlo del espacio por donde podía ganarle la carrera el chico se sale de ahí e inmediatamente el contrario ya tiene barra libre para centrar con todo y una marca pasiva de la figura del domingo Robalcaba en la transmisión le achacaron el error a la central igual con Benevendo por ese lado que no marca a nadie pero es toda del lateral y sobre todo de la necesidad de Pumas de usar jugadores fuera de posición y lo digo así porque no me gusta cargarle la mano completamente a los chicos aunque si hay que hablar de lo siguiente Televisa se va a enseñar con Quispe o con otros canteranos pero nunca con un futbolista representado por Promofood que es la agencia de Edson Álvarez, Jorge Sánchez y Kevin Álvarez entre otros por eso no se fueron contra Ramírez y está bien hasta cierto punto a ver, fuera de ciertos intereses de los representantes amigos de esa televisora al chico no se le vieron cosas tan malas al menos más actitud que a varios que hemos visto en el club si se le notó cuantos laterales canteranos recientes y no tan recientes no se cayeron al primer error en un juego y terminaron concediendo otras oportunidades de gol en contra pues muchos y afortunadamente Lema tampoco le dio el tiempo para volverse a equivocar a Ramírez pues lo terminó sacando por Monroy en combo con Ángel Rico ya me extrañaba la sorprendente titularidad de estos dos jóvenes en lugar de los fósiles de siempre se notó a leguas que Lema utilizó a estos chicos con el objetivo principal de cumplir con la norma de los mil minutos pero se agradece por fin esa farsa de regla nos dio algo bueno no vimos de titular en la primera jornada al ingeniero del gol en contra Richie Galindo y en su lugar entró Ramírez que igual costó gol en contra pero al menos ya es otra cara ya hay oportunidades diversas en esta ilusión que luego el prista de 3 pesos de Miquel Arreola va a presumir como si estuviera en informe de gobierno al final del torneo ¿Por qué digo que es una farsa la regla? pues porque para mí antes de debutar por debutar y que muchas veces ni se siga con esos procesos de darles continuidad a los chicos después de sus primeros juegos se debe de dejar de privilegiar al negocio de los promotores que solo le dan confianza minutos infinitos y jerarquía tanto a extranjeros de medio pelo como a cartuchos quemados nacionales y por otro lado todos los técnicos de la liga deberían arriesgarse más con los jóvenes por iniciativa propia aunque es bien sabido que la gente de los banquillos tienen ideas arraigadas y conocen este deporte desde un punto muy diferente al de nosotros pero ante la crisis mayor de nuestro fútbol yo creo como aficionado que esta iniciativa debería de ser vital para que al menos en 5 años nos evitemos ridículos como el de la Copa América o el Mundial obviamente hay muchas otras iniciativas que se podrían hacer pero esas son las que promovemos de este lado ¿Por qué? en esta argumentación en particular voy a retomar lo que pasó con el segundo mejor hombre del partido para Pumas no fue Magallán no fue Memote fue Ángel Rico ¿Qué jugador? tiró un túnel en el medio campo que no terminó en una pérdida de balón como pasaba con otros jugadores jugó algo mejor a lo que le hemos visto a Piero Quispe en la posición de medio creativo conduciendo la pelota por ejemplo acá que recibe solo demostrando buena colocación no le quema la bola a pesar de ser su debut conduce hacia adelante y toca fácil para Rubalcaba quien incluso pudo haberle devuelto la pelota al chico que fue inteligentemente al espacio para poder tener la opción de filtrar a Funes ojo que esa visión táctica es de admirar en un joven no cualquiera luego está su casi gol que por pura mala suerte no entró pero es una gran incorporación al ataque del canterano su intento de larga distancia después algo no común de ver en un futbolista nacional que hay que decirlo apenas pasó cerca pero hacer eso en tu debut agregándole la joya de pase que mete en la falla de Funes Mori por centímetros es un partido redondo quiero decir 45 minutos redondos que se vieron truncados por la decisión de Lema de dejar en el campo a Suárez que tampoco lo hizo mal pero nadie se quejaba si lo sacaba por ahí del minuto 60 para meter a Huerta cuidándolo un poco más con tal de aprovechar el partidazo de un canterano como Rico pues a mi entender no es común de ver un debutante con esa forma tan natural de jugar en la liga MX sobre todo y acá no se trata de inflar a nadie para que tampoco se me confundan sino de pedir oportunidades para los que demuestran cosas así desde sus primeras apariciones y no a los fósiles de la talla del recién liberado después de mil oportunidades Craclitos Gutiérrez o la bestia Figueroa cuando tienes jóvenes así como Rico es para potenciarlos pero tenemos a Piero Michel el mismo Suárez y el nuevo extremo que dicen que también puede incorporarse a la posición de media punta por lo que Ángel Rico la tendrá muy difícil para jugar siempre pero uno quisiera que le dieran más minutos sin importar el nombre al que le tengan que sentar por él porque Pumas necesita levantar la cara en cuestión de formación de futbolistas no todo puede ser fichajes caros que al rato tengamos que pagar con torneos agarrando cascajo porque se acabó la fuente de dinero o llegó un rector que se dedica a clavarse los ingresos del club y de la universidad como el que se acaba de ir antes de continuar con el análisis de los demás goles las jugadas claves de la defensa de Pumas y el análisis del arbitraje que no podemos ignorar porque no se sacaron al menos un par de tarjetas una naranja y una roja quiero pedirte que por favor dejes tu like compartas y sobre todo te suscribas a este canal estamos muy cerca de los 8 mil gracias a ti y con esa sola acción de suscribirte youtube recomienda solito los videos para que lleguemos a más banda de Pumas y ahora si continuamos con los goles en esta segunda mitad del análisis el 3 a 1 el de la seguridad de Memo Martínez que no es para analizar de hecho sino para ver todo el día en repetición y exigirle al Ema que no volvamos a ver de titular a Funes Mori si este señor Memo está en buenas condiciones porque he visto que me quieren defender al sin pulmones de Funes que desde que llegó a Pumas se ha hablado más de que se le tiene que esperar porque tuvo una lesión mayor y entre que lo esperamos lleva un gol de rebote contra el Mazatlán y una sacada de quicio a los jugadores de la América y fallas garrafales hoy se quedó a centímetros de romper su mandición de jamás haber anotado en Segu en su carrera pero después le quita un gol a Huerta como auténtico defensa del contrario que no los engañan el limitado de Alfonso Blanco que jamás se ha consolidado como portero titular en ningún club a sus 36 años nunca iba a llegar a esa pelota que iba para adentro esos errores individuales espero se vayan corrigiendo desde la banca por lo menos este en particular ahora que se vaya la única justificación para tener como suplente al mejor golador nacional de la Liga MX Memo Martínez que era por supuesto la carga de partidos y trabajo con la selección para las siguientes fechas el Memo tiene que ceder el titular indiscutible ya ha dado argumentos de sobra para entender por qué en esta primera jornada además de lo de Funes se dieron otros errores alarmantes que me hacen agradecer que por fin se ha ido a buscar un lateral como Rubén Duarte pues los tres jugadores que estuvieron en esa zona por ambos lados se equivocaron tres veces y una fue un gol que ya comentamos y las otras entre aciertos y fallas del León comencemos con la de Jesús Rivas que nunca alza la cara para tocar de primera y pierde inocentemente la pelota eso termina en contragolpe y una salvada de Magallán de crack ciertamente el defensa argentino cumplió como capitán ya se presentía que iba a usar la cinta dignamente porque además de esa entrada tiempista tuvo una salida de sangre fría donde dos del León lo iban a encerrar y con toda tranquilidad giró y solventó aunque no puedo ignorar su casi error y es la tarjeta naranja que no le sacaron con este codazo que le metió al jugador de León y acá aprovechamos también para hablar del arbitraje y toda esa situación de indisciplina que se vio en la cancha los árbitros tienen la orden según de no marcar faltitas de dejar correr y de guardarse las tarjetas acuérdense de eso porque se dijo en la transmisión de Televisa y el día que las polémicas vayan a favor de su equipo o de repente empiecen a cuidar a los locales con faltitas van a quedar los de la comisión de arbitraje como los payasos que son a Magallán no le sacan la tarjeta por entrar así con un codazo al jugador de León que también exagera y después sobre el final a un futbolista de León que ya estaba amonestado no lo echan por esta patada de amarilla a Huerta cuando nunca jugó el balón se equivocaron para ambos lados eso sí pero ahí lo tienen el arbitraje tuvo esos puntos raros en mi opinión nunca hay que marcar faltitas pero si se van a ausentar del juego y no van a sacar ni las tarjetas más obvias o mínimo van a intentar poner orden en la cancha tampoco es lo ideal desde el inicio del partido Pumas y León tuvieron piques Bava en un terreno diferente no común de ver en la Liga MX normalmente estos juegos sin rivalidad entre los clubes son más relajados pero en parte hasta la pelea al último entre jugadores de León y Pumas con empujones de Copa Libertadores fue propiciada por un arbitraje permisivo nadie se queja si por ahí empiezan a pitar como en Sudamérica al final del día también al futbolista mexicano le hace demasiada falta ese tipo de rigor cuando enfrenta equipos de allá o hasta en los mundiales pero si lo van a hacer en las primeras fechas y después volvemos a las mismas o si se les va a salir de las manos mejor hay que replantearse entiendo la crisis de referentes en el arbitraje mexicano que está acompañada además de una generación de siluantes timoratos que esperan a que el bar les pite todo o algunos que directamente reciben premios por cumplir órdenes insinuado por la misma televisora pero si en el campeonato mexicano alguien se atrevió a marcar una parecida y hasta el premio de mejor árbitro le dieron ¿sabe qué es lo que hace? ¿qué pasó hijos de su puma madre? ya regresó el genio la figura de este programa ya se extrañaban esas interrupciones abruptas cuando estábamos por revelar algo interesante Egroj ¿cómo te ha ido? ¿en dónde estuviste? pues andaba en un retiro en contra de mi voluntad mi George ahora ando pidiendo disculpas a la banda pues con la que vio GT y esos desmadres ¿cómo ves? ¡ah caray! por fin vienen las disculpas públicas por interrumpir el programa al Kevin Azúcares por las imitaciones que le hiciste pues Nel mi querido George del 8 ¿o cómo te llamabas? nomás me quiero disculpar con toda la banda del canal porque la neta les mentí medio gacho les dije que Puma se iba a llevar la octava en los dos torneos pasados pero pues ahora con el 4-1 que le clavamos a la fiera esto no va a ser mentira créanme se viene la octava en sus caras como diría el Doc así es mis queridos pillos del 96 estamos arrancando este semestre en 4 y con apodo nuevo incluido para mi memote uy vienen en combo doctor que bueno tenerlo por acá ¿cómo le fue con esa visita a Omar Mendoza o lo que sea que hagan las personas de su edad? tampoco te pases de vivo mi Jorge aunque la verdad me fue muy bien mira que el futbolista normalmente no tiene esa cultura de formarse en otra disciplina que no sea patear pelotas y Omar Mendoza como proctólogo la verdad que ha llegado a profundizar demasiado en la materia muy instruido el joven muy gallote Omar Mendoza pero bueno todo bien pero bueno todo bien andamos muy sanos afortunadamente la neta si se le notó a mi Doc mire nomás esa sonrisota de oreja a oreja con la que llegó o es por los fichajazos nada más que se anda aventando o qué así es todavía tenemos que dar a pesar de que George y media afición ya me mandaron a retirar y eso que todavía le cuelga algo de tiempo al mercado de fichajes un tiempotote quisiera decir pero voy a cerrar ya con mi poema porque sé que me extrañaron baba cava su tumba pues su fiera no retumba cuando ruba resucita si en el vieja lo enterraron en Seúl lo sacamos al miembro de Martínez bueno es un regreso no tan triunfal del Doc pero seguimos así directamente con el final del análisis no lo quería tratar porque hay confirmaciones y desconfirmaciones rumores y desrumores que ponen a Huerta fuera de Pumas pero si se llega a quedar la sociedad con Rubalcaba que puede armar es interesante apenas los vimos poco tiempo juntos y tuvieron dos jugadas rápidas que si bien no terminan en gol si nos hablan de que ambos futbolistas pueden hacer mucho por Pumas en este tiempo el año pasado se nos fue Rubalcaba por las fechas de la Leeds Cup y tengo la impresión de que Huerta nos va a dejar igual no quiero ser pesimista pero como dije si es para buscar un lugar en Europa bueno que se vayan siempre pero que decidan bien en fin cerramos con el 4 a 1 de Pumas que obviamente es un gran mérito de Rubalcaba que corrió todo el partido y se aventó presión alta a la hora más fuerte del Sol y cercano al 90 para hacer este gol importante debut de Pumas plausible que Rubalcaba haya regresado así de bien y esperemos que se mantenga fuerte el equipo de cara a la Leeds Cup ya que no llegarne a la final en esta oportunidad se los digo sería un fracaso gigantesco gracias por ver el capítulo 114 de Minuto 96 les dejo el enlace les dejo el enlace al grupo de Facebook en comentarios para que se unan a las discusiones sobre Pumas ahí memes y novedades del canal y ahora vamos con el pase de lista saludos a SG7 FIFA Games Fernando Silo Magallán feliz cumpleaños Erick Rayo Gil y su esposa Silvia UCL MX Pedro Peter Castrejón Gato Chávez Jorge Rosas Pepe Rashid Javier San 31 Ruth Villanueva Carlos Zamora Sotelo Bon Ramón Paco Vela Rocío García Álvaro Leiva Macalifor Daniel Ramírez César Morales Isaac Crack Daner Escobar Lágrimas Negras de un Vampiro Luis Adolfo Torres A su casa Brandon B Álvarez Ramírez Diego Alejandro Isaac Gómez Ezequiel CH Uriel Hernández Adán Lanús Ángel López Arihualo 95 Edgar Alvarado Luis Chávez John Ramírez Saúl Dun P 94 Ángel Fabián Tenorio Martín Villegas Diego Mijol Ronaldo 9 Jesús Valle Alexis G Rubiel Ochoa Benedetto 62 94 Ricardo de Guadalupe Marco Sábila Carl Johnson José Yañez Edgar Rack de Astayuta Juan José Cortés y su hijo Alejandro Juan Carlos Hernández Juan Pérez Xavi Torres Rubiel Gamboa Astavia Flores Chiapas Diego Parker Minotauro Music Camasotz Alberto Hernández Moctezuma Iván Soldevilla Miguel Gaxiola Chile P hasta Milwaukee Wisconsin Leandro Fabricio Santos López Rodrigo Domínguez Itán Uriel Stone Mendes Su esposa Ireís E hijos Fabián y Valeria Hugo Bat C Vargas Esteban C.B. Carlos González Néstor Pérez Hasta Richmond California Eduardo Garrido Y Angie Hasta Fort Wayne Indiana Gustavo Almada Mike Sents Rafael LH Saúl Servín Alfonso Rojas Alejandro y Carlos Parada Juan Carlos Alejandre Paco Galván Pat CDMX Gesod Alonso Jair Correa Dime Hobby Mapsin ZE3 Nico y su hijo Nico 30 Hasta Uriangato Alfonso de la Rosa Israel Sandoval Alexis Oliva Babyface Daniel Pozos Oscar Pérez Carlos Castañeda Julián Gutiérrez Daniel Huerta Juan L. Saúl 92100 Veterano 8007 Adolfo Cruz José Luis Sandoval Y José Tadeo Macías Medrano Muchas gracias a todas y todos por escribir Yo soy Jorge del 96 Y nos vemos el próximo episodio Gracias